Estamos ya prácticamente a un mes de salir, estamos a tres sábados de cerrar la inscripción y tenemos solamente 20 lugares. O sea que le estamos pidiendo a la gente, esto sería para pedirle a la gente que por favor, si están interesados ni que se arrimen porque la política nuestra es no dejar nunca a nadie acá en Trenquelauque. Nos quedan solamente 20 lugares y si superan esa cantidad de gente tenemos que salir a buscar un micro ya. Y sería interesante que el próximo sábado ya esté el que se quiera acercar, que se acerque para que no se nos complique el tema organizativo de micros. El valor del viaje es 1.800 pesos, ya estamos un poquito cerca del final, pero la idea fue que se pagara 200 de inscripción y los otros 1.600 se hacen en 40 bonitos de 40 pesos que tienen como primer premio un viaje a Villa Carlos Paz para dos personas y después 5.000 y 3.000 en los otros dos premios. Que eso con un costo de 40 pesos para la gente, para aquel que son varios los que van, los ayuda a cubrir ese costo. La próxima reunión espiritual sería el día 6 de septiembre a las 20 horas en la parroquia. Sería la segunda reunión espiritual. Y ya después nos quedaría la última el día 28 de septiembre que ya con entrega de credenciales, que esa es como decimos nosotros obligatoria porque cada uno tiene que ir a buscar su credencial y ver las últimas cosas que podemos haber implementado nuevas este año. El grupo de apoyo de Trenquelauken estaría saliendo el viernes 29 a las 11 de la noche. El grupo de peregrinos estaría saliendo el mismo viernes, 12 y media, ya estaríamos ya en el sábado, en la madrugada del sábado, 12 y media a una de la mañana. Para caminar el día 30 y culminar la peregrinación el domingo primero. Y a la vuelta la idea es estar acá en Trenquelauken tipo 10, 11 de la mañana del domingo, donde siempre somos una de las únicas comunidades que van a peregrinar que cuando volvemos de Luján tenemos la gracia de que el sacerdote nos espere con una misa. También es una bendición, pero mucha gente llega muy cansada y se va. Este año le pedimos que por favor se queden porque arrancamos con una hermosa peregrinación a la ampliación urbana, ¿no es cierto? Tuvimos una misa, tuvimos una participación importante el peregrino de Trenquelauken y volver este año de allá, pleno de haber llegado a María, a los pies de Jesús, terminarlo con una misa acá es importante, con la familia, con el marido, con la esposa, con los hijos, con la madre, es importantísimo. O sea, creo que la peregrinación se basa en eso, vamos en comunidad y cuando volvemos a nuestra comunidad, que la comunidad nos acompañe en esa misa para terminar de lo que fuimos a hacer, ¿no es cierto? A llevar todos los pedidos y agradecimientos nuestros y de toda la comunidad. Bien, decías recién que todavía quedan 20 lugares a donde pueden acercarse aquellos interesados en hacer esta peregrinación. Sí, como siempre, como todos los años, a la parroquia de todos los sábados de 13.30 a 15 horas. El cierre de la inscripción es el día 9 de septiembre, el sábado 9, así que estaríamos a 3 sábados. Yo creo que el sábado que viene no van a quedar lugares, pero igual que la gente se sigue acercando porque nosotros los vamos anotando a todos y nos deja un margen para conseguir otro micro que es bastante complicado, ¿no? Más en este tiempo que se saben estar los torneos juveniles, se empieza a complicar, pero que se acerquen porque no los vamos a dejar. Todo aquel que quiere arrimarse a María con un pedido, un agradecimiento, para nosotros es una satisfacción poderlo llevarnos, ¿cierto?